Con el incentivo de mantener o mejorar en 2024 la condición de una de las provincias que más atletas aporta a centros de alto rendimiento, la ubicación en el segundo lugar por presidias y tercero en la categoría escolar, estuvieron entre los temas debatidos en el balance de la Dirección Provincial de Deportes en Cienfuegos, donde participaron las máximas autoridades políticas, gubernamentales y de deporte en el territorio, así como la Directora Nacional de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente del INDER. Cienfuegos, penúltima provincia del país en instalaciones deportivas, densidad poblacional y extensión territorial, con sus resultados deportivos evidencia la eficacia de las familias de deporte en el terreno, con marcadas pretensiones para el 2024. Tenemos un reto para el 2024, que es mantener el tercero o mejorado, un reto bastante alto, en dependencia de las acciones que se demandan que nos va a apoyar el partido, el gobierno y directamente la Dirección Provincial de Deportes. Si no se fue una provincia, que se recorre en el informe, con más mala infraestructura deportiva, pero se han acometido acciones en estos momentos, hay cuatro instalaciones que están programadas en la reparación de mantenimiento, inversión. En los análisis y debates del INDER en Cienfuegos, se reconoció cuánto queda por hacer en los deportes colectivos, fundamentalmente en el béisbol, que en 2023 evidenció ineficiencia, así como el decrecimiento en la práctica deportiva para discapacitados. En un balance analítico y fructífero, fueron expuestas experiencias de la provincia en la introducción de siete proyectos comunitarios que mejoran la calidad de vida de sus pobladores, a partir del incremento de las cifras de practicantes sistemáticos. Como tenemos hoy, funcionando siete proyectos comunitarios en la provincia. Eran once, pero hoy ya en marcha. Con resultados hay siete. Estos proyectos comunitarios se han ido logrando con el Instituto de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Sus estudiantes nos diagnostican las comunidades. Los médicos de familia, los profesores de ciencias médicas, nos hacen los diagnósticos en las comunidades. Empezamos diagnosticando desde el cáncer bucal hasta el último adulto mayor que no tenga posibilidades de movilidad. O sea que se ha hecho un trabajo sistemático, sistemático, donde todos los meses se hace una intervención en esa comunidad y se llevan todas las instituciones del barrio, todos los organismos de este territorio, porque eso sí tiene nuestro gobierno. Que los gobernadores y los representantes de estos institutos se vinculan con estos proyectos. Ahí están las acciones formadoras. Hay que seguir direccionando el trabajo con la formación de los profesionales nuestros. El tema de la calidad de las clases de educación física y recuperación de las instalaciones deportivas en los centros educacionales y el cumplimiento del convenio Interminé fue otro de los aspectos que centró la atención del plenario. Tema sobre el que volveremos en un próximo reporte. De tal manera, a la familia del Deporte de Cienfuegos le queda un camino arduo por recorrer, cimentado en una tradición de trabajo y sacrificio con resultados palpables. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.